Antes que Infinity War, antes que Avengers, y bueno, al mismo tiempo que estas dos películas pedorras, existió un gran crossover que aterrizaba fuera de los cómics simulando ser uno de los grandes eventos de Marvel. Ultimate Alliance llegó en su día con un catálogo de personajes envidiable y que debían enfrentar una gran amenaza juntos con el liderazgo de Nick Fury. En su día fue una de las mejores introducciones a este universo, permitiendo conocer todo tipo de personajes que en esos años no eran del todo conocidos, y que por ejemplo para este servidor fue muy útil para encontrarme con nuevos héroes o villanos. Desarrollado por los esclavos de Activision Raven Software, este juego continuaba con la línea presentada por los títulos X-Men Legends, pero a gran escala. Verán, el Doctor Doom es el antagonista principal, el tipo comienza con un ataque al Helicarrier de S.H.I.E.L.D., pero poco a poco nos daremos cuenta de que el tipo tiene un plan macabro, que involucra a varios de los villanos más letales de la editorial. Eh, sí, es cierto que es medio raro ver a Ultron colaborar con muchos de estos, pero fuera de él, realmente la agrupación resulta hipnótica y encuentran la forma de poner de cabeza no solo al grupo protagónico, sino al universo entero. Esta madre tiene la escala de un gran evento de Marvel, con crossovers, situaciones fuera de lo normal y claro, con el carismático y badass que puede ser Doom. Un villano que de hecho, ha sido maltratado en adaptaciones cinematográficas, pero si le buscas por otros lados, te encuentras con joyas como estas, donde el tipo es calculador en todos los sentidos, no se confía de cualquier cosa y aunque sus lacayos son derrotados poco a poco, este sigue ascendiendo en poder, lo que hasta hace creer que lo tuvo planeado desde el inicio. Solo hace falta ver un par de cinemáticas y darte cuenta de que puede tener postrado ante sus pies a todos los héroes del universo Marvel, lo cual está muy cabrón. Y para enfrentar a este desgraciado, tendremos un grupo de cerca de 20 héroes para seleccionar, aunque la historia principal estará encabezada por Thor, Capitán América, Wolverine y Spider-Man. Estos últimos dos seleccionados con maña, pues hay que recordar que este título fue lanzado en 2006. Las películas del Cabeza de Red y los X-Men estaban en su pleno auge, por lo que el uso de estos dos era para publicidad y enganche. En especial el arácnido, ya que aunque no cuenta con muchos diálogos y no es el líder de ningún tipo de ofensiva, en esos años era Marvel aceptando que es su personaje estrella y lo utilizaban para vender en todo lo que se podía, cosa que años después trataron con Iron Man aunque la jugada nunca le salió de forma tan certera. Y no solo él, ya que un gran grupo de enemigos que nos encontraremos como obstáculos en bastantes niveles, de hecho son parte del catálogo arácnido, lo cual está muy piolas desde Scorpion, Shocker o Rhino. Y esto no es casualidad, ya que sabemos que nuestro Hombre Araña es uno de los personajes con los villanos más reconocibles de la editorial, sin olvidar que en ese tiempo era uno de los consentidos de Activision. Pero a ver, regresando a lo que es Ultimate Alliance, otro detalle que era muy interesante es que resultaba una mezcla curiosa entre el universo 616 y el Ultimate y puede que muchos se fueran con la finta de que en su día esta era una batalla directa en la línea moderna de Marvel, aunque muchos personajes de hecho tienen apariencia de historias clásicas, como puede ser el caso de Spider-Woman o Nick Fury, que se aleja del ya conocido Samuel L. Jackson para asemejarse a David Hasselhoff. Así que no, por mucho que quisieran pensarlo, este evento no ocurre ni en uno ni en otro, podemos considerarlo como una especie de amalgama que toma estética del universo Ultimate, pero en historia, personajes y personalidades, sin duda es la 616. Y es que consideremos que siendo una especie de adaptación, tienen que buscar la forma en la que puedan enganchar a ambos públicos, ya que en ese tiempo la línea Ultimate estaba en un auge de popularidad bastante tremendo, pero es innegable negar el impacto cultural de la 616, así que no había mucho que hacer en ese sentido. Y repito, lo de Spider-Man estaba cañón, ya que a pesar de que las cinemáticas parecía tener un logo en el pecho muy parecido al de los cómics, en realidad en las cinemáticas con un CGI más trabajado, podíamos encontrar el logo de la trilogía de Sam Raimi. Les digo que andaban de mañosos, no solo Sony tiene también sus truquillos. Ahora, si tienes curiosidad sobre los cómics en los que está basado este videojuego, en realidad hay muchas fuentes, pero principalmente yo tomaría y rescataría la Secret Wars de 1984, así como la de 2004. Aunque, repito, con una escala un poco más grande e incluso una mezcla de universos un poco extraña, ya que por ejemplo, el ver cómo te justifican que estás en el reino de Mephisto y luego te pasas a Asgard en cuestión de minutos, puede estar raro, pero es entretenido y cada mundo está diseñado con tremendo cariño y amor a la fuente que cualquier conocedor adorará. Y siendo honestos, hasta los que no podrían conocer cosas de las que no tienen idea. Ah, y esto lo descubrí hace poco mientras hacía stream. Hay misiones secundarias que al inicio pueden parecer no repercutir en nada, pero vaya sorpresa porque resulta que dependiendo de las personas que ayudes, ignores o desbloquees alguno que otro puzzle, podrás acceder a distintos finales de los diferentes mundos que visitamos. Si le soy honesto, de niño mi inglés era pésimo, por lo que siempre ignoré este hecho. Aún así me pareció sorprendente porque eso quiere decir que aún esta wea tiene más capas de las que parece y me sigue sorprendiendo incluso casi a 20 años de su lanzamiento. Ahora, entrando en temas de gameplay que a mi consideración es la carnita del asunto, tendremos cuatro personajes principales para seleccionar. Nuestro trabajo es elegir sabiamente, pues estos crecerán conforme los utilicemos más. De cualquier forma, habrá puntos de control donde podrás cambiar de integrantes de tu equipo y si seleccionas justo a los héroes que conforman a alguna agrupación famosa de Marvel, sonará una voz que anunciará que son los X-Men, los Xamengers, los Cuatro Fantásticos u otras mezclas que aunque no tengan serie de cómics resultan curiosas como puros guerreros vestidos de rojo o un equipo de mujeres, entre otros. La verdad es que el catálogo de personajes está manchado y muy variado, desde Doctor Strange, Silver Surfer, Miss Marvel, Gods Rider, La Mole, Mr. Fantástico, Deadpool, La Mujer Araña, Iceman, Luke Cage, Black Panther… Es un catálogo impresionante hasta la fecha. Y con estos, tendremos que pasar por diferentes escenarios, primordialmente golpeando a todo lo que se nos ponga enfrente. La gracia es que no solo tenemos golpes y animaciones básicas, sino que cada héroe cuenta con muchos ataques especiales, mismos que iremos desbloqueando conforme avanzamos en la aventura. La gracia es experimentar, pues algunos cuentan con más destreza en ataques a distancia mientras otros lo harán mejor en el cuerpo a cuerpo. Y cuando tengas todos mamadísimos, desbloquearás un ataque especial de Arya, que te permitirá destruir a un ejército de forma rápida y es posible encadenarlo entre varios personajes. Me decepciona que no puedes utilizarlo en batallas de jefes, pero al menos para control de multitudes está bastante piolas. Además, se respetan las bases de casi todos los personajes con un nivel de detalle increíble. Como por ejemplo, Spider-Man se puede balancear con libertad por donde sea, tal vez a veces con demasiada libertad que rompe la lógica, mientras que otros como Thor o Doctor Strange flotan para transportarse. Es cierto que algunas ausencias están bastante manchadas, como tener a God's Rider y no utilizar su moto en ningún momento y en ninguna forma. Comprendo que quizá los escenarios no se prestaban para esto, pero pudo ser algo interesante. Además, por ejemplo, regresando al Hombre Araña, este no puede trepar cualquier superficie, lo cual lo deja ver bastante tonto en algunos momentos, donde claramente podría avanzar si subiera alguna cornisa o algo por el estilo. Pero hey, por decir una cosa, Wolverine regenera su vida poco a poco, acorde a su factor de curación. Se nota que estudiaron meticulosamente a cada uno de los personajes para ofrecer algo bastante cómodo y que también es coherente con la experiencia. Eso sí, si algo me gusta restregarle a este juego desde hace mucho es que no existe mucha variedad dentro de los niveles. Sí, hay algunos temáticos como puzzles sencillos o cambios de perspectiva muy buenos, incluso un par de referencias no solo al universo Marvel, si no ha habido juegos retro. Además del bello detalle de desbloquear diálogos especiales si dentro de un combate con jefe usas al héroe correcto que tiene alguna rivalidad con él. Y hablando de esto, contemos un poco acerca de los villanos. A ver, las peleas de jefe están bien, siento que el problema es que se sienten más como esponjas de daño y aunque algunos cuentan con trucos vistosos y mágicos que te van a distraer o te van a sacar volando por los aires, cada pelea sí es diferente, pero no es un espectáculo visual dentro de lo que cabe. Eso hablando de los mini jefes, porque cada nivel contará con uno más grande al final y este será más percibido como un evento especial, donde los siempre amados y nunca odiados quick time events son los maestros con los que tendremos que hacer frente a estos enemigos gigantes. No les voy a mentir, esperaba más pelea, por ejemplo de Galactus que solamente lo derrotas presionando botones y esperando a que Silver Surfer te asista y es un villano bastante grande. No hay una dificultad bien establecida. Supongo que la idea es plantearlo como un enorme puzzle para que puedas derrotarlo, pero es que es muy sencillo en cuanto descubres el truco y rompe muy feo el corazón. La única que curiosamente se siente retadora es la primera contra Fing Fan Fum. Y no me malentiendan, está bueno jugar con la temática, pero si constantemente se trata de buscar el quick time event, siento que la cosa se vuelve bastante aburrida. Por suerte el catálogo de superhéroes es muy variado y lo compensa. Y aquí hay un tema interesante, probé la versión de PlayStation 2 para esta reseña. En su día conocí a fondo la de Xbox y la de 360 también, además de la de PSP. Me llamó la atención como entre diferentes versiones podías encontrar más personajes. Por ejemplo, la consola de Microsoft, la 360, contaba con Mugknight, Colossus y hasta Venom como DLC, mientras que la portátil de Sony tenía a Ronin, Capitán Marvel y demás. La parte chingona es que, aunque jugaras en la PSP, el port estaba de maravilla y el juego fuera de los héroes era el mismo, colaborando con que cualquiera pudiera acceder a la experiencia. Eso sí, visualmente, nunca me encantó la de 360 porque los personajes parecían tener una especie de aceite encima que les ponía brillo, pero fuera de eso, todo piolas. Y agárrate, máster, que todavía no terminamos. En los checkpoints, además de poder mejorar a los personajes, podemos seleccionar diferentes disfraces o apariencias para tu héroe, lo cual ustedes saben, se aprecia bastante. Y claro, nuestro Spidey carga con el simbionte, la Iron Spider y la Scarlet Spider. En general, la cantidad de contenido es brutal, supieron perfectamente lo que estaban haciendo. Y bueno, Marvel Ultimate Alliance me parece uno de los mejores tributos a este universo. Incluso si no eres tan fanático de los superhéroes de la editorial, puede ser una buena forma de introducirte. Bueno, actualmente quizá el UCM pueda ser una mejor referencia, pero si deseas conocer cómo es realmente el universo de los cómics, y no sabes cómo entrar porque te da miedo, este juego puede ser una muy buena idea. El soundtrack es una belleza, acompañado de diferentes situaciones y muchos estilos, lo que colabora perfecto con los combates de villanos y demás. Me encanta al punto de utilizarlo como música en varios videos. En cuanto al apartado gráfico, en el caso de la PS2, la cosa no estaba mal. A ver, aquí trataron de implementar un apartado artístico más realista. Claro, realista de 2006, pero me entiendes, lograron diferenciarse de lo que habían hecho con X-Men Legends. De muy buena forma, tomando las bases del gameplay, pero creando algo diferente. Eso sí, hasta la fecha sigo sin ser muy fanático de los ángulos de cámara, que en ocasiones impide ver enemigos o dónde es que te están llegando los golpes. No es injugable para nada, pero no puede evitar levantar las alarmas. Aún así, parece un juegazo que envejeció de maravilla y fue hecho con tanto conocimiento y cariño de Marvel, que aún con el pasar de los años, no deja de sorprenderme con nuevos detalles. A ver, tengo malos recuerdos de la segunda entrega, pero quizás sea buena idea darle una revisitada. ¿Tú qué opinas? Por cierto, tengo curiosidad, ¿cuál era tu equipo principal dentro de esta aventura? Personalmente, siempre utilizaba Spider-Man, obvio, Capitán América, Iron Man y Wolverine. Contaban con el equilibrio perfecto entre sus habilidades y siempre me salvaron de muchos problemas.